Música Bueno, creo que no hace falta mucho más que decir, aparte de lo que habéis visto en ese baile de gilipollas que acabo de hacer. Esta película está dirigida por Mima Nodurasev o algo así, que es el director de Project X, que sí, que hizo una película de fiestas de puta madre y que lo hizo bastante bien. Y es una película muy disfrutable y que para ver con tus amigos una noche que te estés drogando, pues es de puta madre. Pero American Ultra es una película diferente, es una película muy rara y en el que este hombre ha querido seguir con el estilo que lo hizo más o menos conocido con Project X. Y en esta ocasión con dos actores como J.C. Eisenberg y Kristen Stewart compartiendo papel con una química más bien nula. Y que nos cuenta una historia absurda como pocas. Un agente de la CIA que siempre ha estado dormido, siempre ha estado apartado del servicio sin que él supiera que era un agente. Pero bueno, resulta que es súper peligroso y ha sido entrenado para matar y es aquí el más peligroso que existe. Y pues por circunstancias del destino y por cosas que no tienen nada que ver con el argumento, porque son gilipolleces que se van sucediendo a medida que avanzan los minutos. Pues resulta que despierta y empieza a matar a unos cuantos que van a matarle a él. Van a unos agentes de la CIA a acabar con él y a limpiar su vida. Y pues empieza a matarle, se mata, le retiene, no sé qué. La CIA busca matarle de otra forma, no sé qué. Empiezan a cerrar todo el pueblo donde vive. Siempre ha estado acojonado, no quería salir de ese pueblo porque estaba como dentro de su cabeza, estaba la idea de que no podía abandonar ese lugar. Y tiene giros de guion estúpidos y tiene situaciones sin ningún puto sentido. Pero bueno, ahí está, ¿no? La película, no sé, se ve, la olvidas y poco más. La verdad es que me parece una puta mierda con cosas como, por ejemplo, que resulta que Kristen Stewart, pues al final, también era una espía. Que es que era la espía que tenía que vigilarle a él, pero se enamoró de él y ya dejó de espiarle. Y como que les dejaron que se apartaran un poco de la vida de la CIA y les dejaron vivir a su puta bola. Este hombre es un drogado, el J.C. Eisenberg, el J.C. Eisenberg no lo sé, pero el personaje que actúa es un drogado, un fumado, un asco de... Un ser humano de estos que te los encuentras por la calle y dices, madre mía, pobrecillo, qué asco de vida que tiene el pobre. Y bueno, tiene situaciones graciosas, tiene momentos que no es tan mal, como por ejemplo en una de las peleas finales, donde se pelea con cuchillos y empieza a matar aquí a todo Cristo. Y está rodada de una forma curiosa, ¿no? Con mucho gore. La película también tiene bastante sangre, ¿no? Está calificada para mayores de 18 años. Pero tiene chistes estúpidos, ¿no? Tiene chistes que dices, a ver, no sé, teniendo en cuenta el nivel que me habéis proporcionado en algunos momentos de la película, que son chistes, bueno, sí, mira, me sonrío, me hace un poquito de gracia y tal, pero teniendo en cuenta ese nivel de chistes, que es un nivel medio, como me metes gilipolleces, como por ejemplo la que suelta este, este, esta especie de mexicano mafioso, que, no sé, empieza como a hacer chistes étnicos, pero sin llegar a ser del todo racistas, ¿no? Es una especie de quiero y no puedo de hacer humor negro con el racismo, pero sin hacerlo del todo. Son cosas muy raras y, no sé, yo creo que tanto las personas que escribieron el guión, como los actores, como el director, como todo el mundo que está en esta película, mientras la estaba haciendo, estaba drogado, ¿no? En vez de catering, pues en esta película, cuando ibas al día de rodaje, pues te daban unos cuantos porritos. Te daban unos porros que, ¿cuál? Eliges este, 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 ¿te parece bien este? Mira, aquí tienes una escena de acción en la que tienes que moverte mucho y hacer el loco. Pues en vez de porritos, este, este, este aperitivo que te vamos a dar ya no van a ser porros para que no te tranquilices demasiado y parezcas un fumeta, sino que te damos anfetas. Y así, pues mira, te vuelves tarumba. Muy bien. La película empieza queriendo ser una parodia del cine de espías y del cine dramático, incluso, en algunos momentos, pero acaba siendo una auténtica mierda en el que lo único que parece que importa es la violencia. Como Tarantino, pero mal hecho, ¿no? Es decir, Tarantino hace grandes guiones y acaba con secuencias de violencia explícita y que están realmente bien y concuerdan con la historia que están contando, pero aquí, sin embargo, pues no tienen nada que ver y meten violencia porque sí y ya está. Y si te gusta bien y si no, pues también, porque la has visto, ¿no? Así que te jodes. Has perdido tu tiempo viendo esta película. Es una pena porque tenía potencial, ¿no? Incluso la fotografía y el modo en el que están rodadas algunas secuencias parece querer decirte algo, ¿no? Parece como que este director quiere transmitir algo más que esa historia de mierda que está contando, ¿no? Quiere narrar a través de las imágenes de una forma u otra con detalles que se ven en la casa de este chaval, con cosas que se ven en la tienda que luego tienen repercusión después... No sé, son cosas curiosas y que parece que este hombre sí que quiere, pero la cantidad de porros y de droga que debe de llevar encima para hacer la película, pues le han nublado la vista de todo lo demás y el resultado final es muy decepcionante y una auténtica mierda. Pero bueno, poco más que comentar, ¿no? No sé, tiene alguna canción conocida que a lo mejor te entretenga como esta que he puesto ya al inicio, pero poco más. Así que vamos a darle una nota de 3 sobre 10. Me ha parecido bastante decepcionante y, hombre, teniendo en cuenta que parecía que iba a tener humor, pues el ver lo que ha sucedido me parece una auténtica mierda. Pero bueno, aparte de esto, pues quizás os entretenga una vez y luego la olvidaréis rápidamente. Así que 3 sobre 10. Espero que os haya gustado el análisis de esta película de American Ultra y nos vemos, como siempre digo, en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!